Comigo de Multimedios Pringles, los estamos saludando, muy buenos días. Estamos en Medina al 1600, en donde en estos momentos se produce la llegada de bomberos a quien, como vemos, vienen a acudir al trabajo de incendio de alto. En este momento, que venimos hacia afuera, este, 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 este Y ya está. 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 Jefe, bueno, usted es el propietario aquí del auto, ¿su nombre? Carlos. Carlos, bueno, cuénteme, ¿qué pasó? No sé, lo puse a cargar la batería porque pensaba yo a mi casa ya me dijeron que lo hubiera ahí en los autos muy bien. Y ya me dijeron que lo hubiera ahí en los autos muy bien. Y ya me dijeron que lo hubiera ahí en los autos muy bien. Y ya me dijeron que lo hubiera ahí en los autos muy bien. Me dijeron que lo hubiera ahí en los autos muy bien. Nosotros esperaremos cuando la gente de bomberos se retire, para poder también un poco conversar con ellos de lo que ha sido este siniestro que se produjo aquí en Edina al 1600. Este incendio lo comentaba acá, los propios del auto que lo había encendido esta mañana para cargar la batería, para llevarlo a un taller. El auto tomó fuego, es un auto con GNC, hace mucho que lo tenía. Lo usaba como remis. Sigue trabajando la gente de bomberos voluntarios. Y nosotros aquí, en el lugar de hecho. Bueno, a todos los que nos siguen, últimamente a través de Multimedio Pringles, agradecerles. Seguiremos con la cobertura que veremos luego en Telenoticias a partir de las 12 y media. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.